Buenas, hoy os traigo la reseña de otro dar romance. La verdad es que últimamente me estoy aficionando mucho a estas novelas, me están gustando, me resultan muy muy entretenidas. Y la verdad es que están muy bien, son historias muy diferentes, muy intensas, no para todos los públicos, ya os lo digo. Y esta ha sido por ahora el dar romance más fuerte que he leído. Pensaba que iba a ser God of Males, pero este la verdad es que es más fuerte. De entrada deciros que en el mismo libro pone No apta para menores de 21 años. Es Haunting Adelaide, es un dar romance, se trata de dos tomos, el segundo es Te encontraré, que estoy leyéndomelo ahora mismo. Y es, como os digo, Haunting Adelaide, Nunca te dejaré, de H.D. Carlton. La verdad es que lo había visto en redes, la gente muy emocionada con este dar romance y la verdad es que le tenía muchísimas manos. He marcado muchas frases, muchas cosas, la mayoría de las frases no las puedo leer porque si no me van a bloquear el vídeo. Y lo primero que os tengo que decir sobre este dar romance es, si no os gustan las historias opresivas, las historias donde se hablan de relaciones no consentidas, y además en este caso también se habla de tratas de personas, de agresiones, ya no solo físicas, sino agresiones psicológicas, es un libro que no he recomendado, como os digo, para todo el mundo, a todo el mundo no le va a gustar la historia. Es una historia que aparte de ser un romance oscuro, tiene mucho más, es una historia mucho más así de misterio, hay crimen, hay muchas, muchas cosas. Entonces me ha gustado, me ha gustado mucho. Deciros que la propia autora, normalmente las autoras de este tipo de novelas avisan, me gusta también que tienen una lista de reproducción, pero sobre todo siempre hacen advertencias. Este libro incluye contenido que pueda herir la sensibilidad, escenas de maltrán y contenido explícito. Este libro termina con un final de suspense. Obviamente no acaba, lo que es lo único que os puedo decir. Los temas que se trata son muy oscuros y se describen situaciones delicadas que pueden provocar malestar, como no consentimiento consensuado y consentimiento dudoso entre los personajes principales. Violencia gráfica, trata de personas y de niños, acoso y escenas explícitas. También se incluyen fetiches concretos, no os digo más. Esos son los avisos que hace la misma autora. Por eso os digo, no es para todos públicos y a todo el mundo no nos gustará. Si este tipo de relaciones y este tipo de historias nos gustan, ya podéis apagar el vídeo porque esta historia no es para vosotros. Y bueno, para las personas que os habéis quedado, os cuento de qué va esta historia. Esta historia va, el personaje principal es Adelaide. Adelaide es una escritora jovencita, no sé si tiene veintitantos, veintiséis años, veinticinco años, no me acuerdo muy bien, que hereda la casa de su abuela, una casa antigua, creo que era una casa victoriana, que se encuentra con un bosque alrededor, tiene cerca un acantilado. Y ella recuerda con mucho cariño esa casa, porque había estado mucho tiempo con su abuela allí, le tenía muchísimo cariño a su abuela y decide aceptar esa herencia. Aunque su madre siempre le está diciendo que debería derribarla, que debería deshacerse de esa casa y tal. Ella no se lleva muy bien con su madre. El hecho es que ella decide irse allí, mudarse allí, porque como su trabajo lo puede hacer desde casa, desde cualquier sitio, pues le gustaba esa casa, le tenía cariño, y decide irse allí. También podemos conocer a su amiga Daya, que es una hacker, que también trabaja, pues eso, por su cuenta, entonces también puede moverse mucho. Y es una hacker también que ella ya le había contado a Adelaide, Adelaide, que trabaja ayudando, colabora con una agrupación, la agrupación Zeta, que intentan erradicar la trata de personas, sobre todo trata de mujeres y niños, que es un tema muy peligroso, muy complejo, y ella, mediante el hackeo, pues trabaja para esa agrupación de Zeta. De hecho, esto es un poco para que veáis un poco la historia, un poco cómo empieza, y los personajes principales. El hecho es que Adi, por un lado, pues cerca de donde vive ahora, tiene que hacer una presentación de un libro, y mientras está haciendo la presentación de un libro, nota, a ella no le gustan mucho las situaciones donde se encuentra con mucha gente. Fijaros que es escritora y se dedica a firmar los libros y a tratar con la gente, pero en el fondo, estar con mucha gente la agobia un poco. Me hace gracia porque la autora, a ella la denomina en el libro, cada vez se va viendo el libro desde el personaje femenino, que es ella, que es Adi, la manipuladora, y luego el personaje masculino, que es Zeta, que es la sombra. Entonces, a ella la denomina la manipuladora, manipuladora porque es manipuladora de palabras, es escritora y puede intentar, pues eso, mediante palabras manipularte, por así decirlo. El hecho es que no sabe tener la boca cerrada y muchas veces le trae problemas el hecho de ser como es, porque es muy... ella lo dice mucho, no tiene sentimiento de peligro, entonces es una mujer muy inusual, no tiene sentimiento de peligro y a veces se mete en problemas, sin buscarlos, pero por tener la boca muy grande. Y por otro lado, ella también sabe que tiene ciertos gustos, le gusta mucho el miedo, pero hasta el punto de que sentir miedo la excita. O sea, ya os digo, aquí en este tipo de libros los personajes son grises, no hay ni blancos ni negros, no hay ni muy malos ni muy buenos, siempre tienen algo y también el tema de una moralidad dudosa, en el caso de ella no es que tengan moralidad dudosa, o sea, sencillamente es que tiene unos gustos peculiares, tiene ciertos fetiches y le gusta sentirse en tensión, sentir miedo y se excita por ello. Para que la conozcáis un poco más. El hecho es que cuando está en una firma de libros, en una pequeña librería, empieza a notar que alguien la está mirando con mucha intensidad y de repente se cruza con un chico, un chico alto, fornido, de pelo claro, con una cicatriz en un ojo que le atraviesa y con los ojos, un ojo de cada color. Y muy, muy atractivo. Claro, ella nota cierta tensión y luego ya no lo vuelve a ver. El hecho es que luego se ve, cuando se ve desde el personaje masculino, que ese hombre es Zeta. Zeta es un hacker también y es el creador de esa agrupación, la que trabaja Daya, Daya por ahora no lo sabe, y se dedica desde la universidad, que empieza a darse cuenta que existe lo de la trata de personas, a pelear contra ello. No porque haya sufrido ningún problema de eso, no porque a su alrededor haya tenido tema de trata de personas, sencillamente porque cuando él reconoce que existe eso en el mundo, le da tanto asco que decide pelear contra ello. Entonces, él no es tampoco muy normal, o sea, es una persona agresiva, es una persona violenta, ha tenido que ver muchas cosas con ese trabajo, ha tenido que meterse en agrupaciones de personas que se dedican a tratar con niños y tal, y para romper por dentro, o sea, destruir por dentro ese tipo de asociaciones. Entonces, imaginaros todo lo que ha tenido que ver él, el libro es bastante explícito también en eso, por eso os lo digo, el tema de los niños también es muy complicado, y él se dedica a intentar salvar a esa gente cuando ve que hay mujeres, sobre todo mujeres y niños secuestrados, intenta salvarlos, y los trata como si fueran súper delicados, los trata muy bien, o sea, él ves que cuando va a recuperar a esas personas, luego las trata con suma delicadeza. El hecho es que cuando conoce a Adi, la ve por casualidad en la librería, se queda prendado de ella, se enamora a simple vista, se enamora hasta el punto que se obsesiona. El hecho es que él no había notado nunca nada así, y él es muy peculiar, y aunque veáis que trata de esa manera tan suave a las personas maltratadas y tal, a Adi decide empezar a acosarla, a acosarla porque se ha obsesionado con ella, y decide acosarla, su racionamiento es el siguiente, el hecho es que él dice que él quiere que ella se enamore de él en su peor faceta posible, porque si ella lo ama así, lo va a amar de cualquier manera. Entonces, él decide que en vez de intentar mostrarle una cara que no tiene, es una persona, como os digo, no es que sea agresiva de por sí, o sea, ha vivido en ciertas situaciones por el trabajo que hace, entonces decide mostrarle su peor cara, entonces empieza a acosarla, le empieza a dejar flores en la casa, empieza a grabarla, a ver lo que está haciendo, sobre todo porque lo que os digo es un hacker, entonces, claro, ella empieza a notar que tiene una sombra a su alrededor, entonces se va viendo por un lado que ella siente cierto miedo, pero por otro lado, curiosidad, y él, poco a poco, ese modo de acoso, poco a poco se va acercando más a ella, al principio lo hace de lejos, y poco a poco se va acercando más a ella. Entre medio hay otra historia, un misterio, que es en la casa donde ahora vive Adelaide, Adelaide descubre los diarios de su bisoabuela, Gigi, y se entera de que fue asesinada, de que había tenido un amante, y cómo va evolucionando la relación con el amante, que el amante era un acosador primero, y luego se enamora de él, y quiere, se va viendo cómo se evoluciona, entonces ella, claro, ella empieza a sentirse en cierta manera proyectada, porque por un lado el acosador que tiene ella lo está agobiendo, pero por otro lado siente cierta curiosidad, hasta que llega un momento que Zeta, Zayb, se acerca más a ella, y empiezan a tener una relación bastante compleja y complicada, en cierta manera hay momentos de no consentimiento, hay muchas cosas, y ella empieza a tener un tiralla floja, es como el juego del gato y ratón, él la llama todo el rato mi ratoncita, y ella llega un momento que lo llama gatito, imaginaros, entonces se va viendo, mientras la relación de ellos va evolucionando, se va viendo que él se está intentando meter en una nueva agrupación, de trata de personas, sobre todo de niños, porque ha habido incluso ritos donde los matan, se va viendo esa investigación, por un lado la investigación de Adi, de quién mató a su bisabuela, también en el libro se pueden ver las cartas de la abuela, se van viendo entre medio, con otro tipo de hoja, entonces está muy bien porque se entrelazan tres historias, la historia de cómo Adi y Zaid empiezan a relacionarse, de una manera bastante peculiar, por otro lado la historia de Gigi, de cómo va evolucionando la relación con el que primero es su acosador, luego es su amante, y hasta que llega su triste final, y por otro lado la historia de Zaid, que es cómo está peleando contra esa asociación, de trata de personas, sobre todo de trata de niños, que es gente muy adinerada, que se dedica a hacer verdaderas aberraciones, y cómo al final esas tres historias en cierta manera se entrelazan. Y no os quiero decir más, el libro no acaba, se queda muy muy tenso, la relación de ellos poco a poco se va haciendo mucho más intensa, Adi sí que os puedo decir que se va dando cuenta que se está enamorando de él, porque le da las cosas que en el fondo a ella le gustan, aunque al principio ella misma, su cabeza dice que no debería gustarle, pero sí que le gusta, y Zaid tiene momentos muy graciosos, por un lado para mí es un loco, o sea es un psicópata, pero es un psicópata sin ninguna razón aparente, él sí que le dice a ella que no ha tenido, él no ha tenido ninguna infancia traumática, han tenido unos padres amorosos, que por desgracia se mueren en un accidente, pero ya está, ha tenido una adolescencia feliz y bien, se ha tenido relaciones normales y todo, pero sencillamente en el momento que ve lo que ocurre con la trata de personas, decide pelear contra ello con todo lo que tiene, entonces estudia informática, se hace hacker y crea esa asociación para pelear contra ello, y lo hace muy muy bien de una manera muy agresiva, y a veces se puede leer de manera muy gráfica las cosas que hace para conseguir información de verdaderas personas asquerosas de la sociedad. Y os lo dejo ahí. Cuando me acabe, te encontraré, os seguiré contando el final de la historia. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os llame la atención este de la romance, y si ya lo habéis leído, me gustaría saber vuestra opinión sobre él. Y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!